Soy José Ángel García Fernández, públicamente se me conoce como Gallol, soy el presidente de la Turcia de Anticorrupción y la primera pregunta que puede plantearse en este foro institucional en el que ahora nos encontramos y es sobre la utilidad o pertinencia de una ley como esta de la Unidad Anticorrupción en el Principado Asturias. Tenemos que antes de nada ser conscientes de fondo, sinceramente, con verdadero interés, con sinceridad, de que la corrupción es un problema y que hay que minimizar los sus efectos al máximo. La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia estima que solo en las contrataciones públicas, con un sistema, por cierto, que Bruselas califica de oscuro, el marafundio o el despilfarro de terres públicas puede suponer 48.000 millones de euros al año. 48.000 millones de euros. Esto supondría el 4,5% del PIB. Al entender de muchos estudiosos y académicos el fenómeno de la corrupción, la base de la corrupción está en la falta de educación cívica, en la incapacidad de percibir lo público como algo de tos. Y esto ya es grave. Fáltanos cultura ciudadana. Y negar esto, o cerrar los huellos a la realidad, y fácilse trampes al solitario. Podemos seguir mirando por otra parte, pero solo estaremos engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué falta entonces a España en general y a Asturias en particular? Faltan herramientas. Y evidente que debería dotarse de mayores medios personales y humanos, así como una mayor independencia, al poder judicial. Antes el compañero Julio lo comentaba. Y evidente. Pero quizás el ámbito de actuación posibilista que permite la comunidad autónoma en la que nos encontramos, y el administrativo, y este y el papel donde tiene que exugar la unidad anti-corrupción. Una manera de prevenir la corrupción, amén de descargar el trabajo de los tribunales, y esta unidad de corrupción, anti-corrupción. Y en este sentido comentaba Joaquín Estefanía, autor del libro Esos años bárbaros, que no se trata de que las autoridades españoles, bueno, allí refierse a las locales, pero podemos hablar de las autonómicas o de las estatales, ¿no? No se trata de que las autoridades españoles, decía este autor, sean peores que las europeas, sino de que el marco institucional lle es más frágil. Los controles son menores. La capacidad de prevención lle es menor. En la misma intervención, necesariamente breve, voy a señalar aquellas cuestiones en esta profesión de ley que me parecen decisives y necesarias en la lucha contra la corrupción. El primero de ellos, que ya lo señaló también casualmente Julio, y es donde quizás más habría que incendiar el primer rasgo, y el de la independencia. El segundo y el de la prevención, y el tercero y el de la investigación. Respective a la independencia, parece que lle, de alguna manera, la base o la clave de bóveda de todo el edificio. Es decir, en palabras de POUP, la independencia lle es la premisa organizacional sobre la que se funda la propia existencia de una asencia anticorrupción. Es decir, sin independencia no puede haber asencia anticorrupción. Y así de simple. El fecho de que la unidad anticorrupción tenga personalidad jurídica propia y plena, capacidad de obrar, que dependa de la Junta General, y que los inspectores anticorrupción estén dotados de un determinado estatuto de independencia, que después analizaré, y es esencial para poder comprender cuál es la razón de ser de esta unidad anticorrupción. Las funciones, la finalidad de la unidad anticorrupción, no es sólo, digamos, la investigación, que de alguna manera podría tener una función punitiva, que no es tal. Si no, también me gustaría hacer hincapié en la prevención. Para mí es muy importante que trabajemos a largo plazo. Como comentaba Javi, no se va a acabar con la corrupción gracias a esta unidad anticorrupción. Eso es seguro. Pero si queremos avanzar, necesitamos esta unidad anticorrupción. ¿Por qué? Porque hay que construir una nueva cultura cívica. Hay que asesorar y hacer recomendaciones a la Administración y al Gobierno en materias de ética pública. Hay que dar cursos de formación a los empleados públicos. Hay que evitar prácticas fraudulentes y corruptas a la hora de la redacción de los yeis. En definitiva, esas funciones son propias de la unidad anticorrupción y son esenciales para poder, de alguna manera, paliar los efectos de la corrupción. Dentro de la unidad anticorrupción habría una oficina virtual anticorrupción. Este yé otro capítulo fundamental. Una oficina integrada dentro de la unidad anticorrupción que gestionaría las comunicaciones anónimes de los empleados públicos. No voy a entrar ahora, porque ya se comentó, en lo importante que ye salvaguardar el anonimato de los denunciantes, de los comunicantes, si preferimos más ese término, en la medida en que sirve para garantizar que la investigación se va a llevar con la mayor objetividad y, sobre todo, que va a haber una libertad a la hora de denunciar esto. Vuelvo a incidir, y ya se me va acabando el tiempo, y quiero incidir mucho en ello, en el tema de la independencia. Los inspectores son tres. La asunta general tiene que elegir los, tiene que escogerlos por siete novenos, que hay una mayoría muy cualificada. Por hacer una comparación, la oficina catalana exige una mayoría de tres quintos. Traducido al sistema parlamentario asturiano, vendrían a ser unos 27 diputados. Esta redacción, la redacción de esta ley, obviamente fue anterior a que saltara a la luz pública las cuestiones que todos sabemos sobre el director de la oficina catalana. Bien, precisamente, y en previsión de que se pudiera dar esta situación, cuando redactamos esta ley, ya previmos que fueran tres, no uno, y que, además, la mayoría fuera muy cualificada. Cuanto más garanticemos la independencia de esta unidad anticorrupción, mayor va a poder desarrollar su trabajo. Y no hay desconfianza. Y es, precisamente, de alguna manera, bunkerizar la objetividad de un organismo administrativo como este. Además, la independencia garantízase con la participación de que los candidatos sean propuestos por organizaciones sociales, colegios profesionales, asociaciones, entidades de la sociedad civil. La independencia garantízase con que los tres inspectores que quieran optar este cargo tengan que presentar y defender sus méritos en sede parlamentaria, delante de los diputados, que lleve quienes van a depender. No van a depender de una consellería, no van a depender de ningún organismo claramente directivo en un sentido político, sino que van a depender de la máxima sede democrática de Asturias. ¿Qué se quiere conseguir con esto? Para mí, dos cuestiones esenciales. Credibilidad y prestigio. Es decir, todo esto va a ayudar, pienso, mucho a volver a recuperar la credibilidad que la clase política, muchas veces maltratada de manera injusta, sin embargo, esa credibilidad que perdió delante de la ciudadanía, puede recuperarla aprobando una medida como esta. Podemos ser pioneros a nivel de España, de alguna manera, de fecho solo existe el ejemplo catalán, y creo que sería conveniente ayudar, por un lado, a los sueces en la sola labor y a los propios diputados en el control parlamentario, que tendrían también una nueva herramienta para poder desenlocar sus funciones. Nada más, gracias.